No, que no querés, a usted la reza lo canta Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale Ahí está, ahí está Dale, dale Dale, dale Manda chau, toma Oye, te vi, te vi De la mano con re Y me quise morir Pero no lloré Te vi, te vi De la mano con re Y me quise morir Pero no lloré Pero no lloré Ay, bendita ¿Dónde estás? Cuando te abrazaba Me traje No te acuerdo De cuando yo te besaba Mi vida era perfecta Cuando te estabas cerca Te miré a los ojos Y le dije Que llamas Pero no lloré Pero no lloré Lo que sentía en mi corazón Amor Por vos Me siento solo y chingo amor Pero no lloré Pero no lloré Lo que sentía en mi corazón Amor Por vos Me siento solo y chingo amor Oye, te vi, te vi De la mano con re Y me quise morir Pero no lloré Te vi, te vi De la mano con re Y me quise morir Pero no lloré Lo que sentía en mi corazón Pero no lloré Lo que sentía en mi corazón Te vi, te vi De la mano con re Y me dice morir, pero no lloré Pero no lloré, pero no lloré Si no me lo pude Y me dice morir, pero no lloré Pero no lloré, ay me dí tan contenta Cuando te abrazaba Mientras que yo te acuerdo de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta cuando no estaba cerrada Te miré a los ojos y te dije que te amo Pero no te importó lo que sentía en mi corazón Mi amor, por dos, por dos, por dos, por dos, por dos, por dos, por dos Lo que sentía en mi corazón Amor, por dos, por dos, por dos, por dos, por dos, por dos Y la última Ori, baby, baby, te la mando a poder Y me dice morir, pero no lloré 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 En la próxima va a venir más temprano como vamos tú A las seis Cinco No, pero le voy a tocar algo Tengo que armar y le voy a tocar todo No, la próxima me queda Le canta capela si quieres Le canta capela, ve el tema ahí Quiere que le canta capela El tema tuyo, el tema tuyo El tema tuyo No, el tema mío Voy a hacer mi güiro y voy a hacer el bongo Ahí está Loco te voy a echar a boca Dale, dale, dale Mándale Usted vale En la esquina con los pibes hoy Esperándote En la esquina con los pibes hoy Esperándote Me pierdo un bando Me pongo a pensar Que tenoso tú ya no vas a estar Querido amigo te dejo en la cara Y eso es lo que siento desde que no estás Me pierdo un bando Me pongo a pensar Que tenoso tú ya no vas a estar Querido amigo te dejo esta casa Y eso es lo que siento desde que no estás Cuando en la esquina yo te fui a buscar Lo vi a este hermano se puso a llorar Me dolió mucho cuando me dijeron Perdóname a mi hijo El guacho ya me da Y en el momento no me imaginé Que esto se con los pibes y yo te fui a buscar Hoy la esquina ya no fue la misma Y junto con los pibes te voy a engañar El guacho ya acá Echalo de ese Eso es pibes y adelanto no Lo tambas iguales Lo tambas iguales Lo tambas iguales Lo es demasiado tu Mira cuando me pierdo Ahora lo es el que no pasa A ver con el pecho Si, mira con el pecho miras cuando te queda Canta, chavo, ¿eh? Canta, chavo, ¿eh? Cato de mí, ¿eh? Mira, ya te vi tres. En el principio. Ya. Hacete bien cantar, ¿eh? Hacete bien cantar. ¿Qué? Ahora primero me teclaba así, Ayer te vi. Ayer te vi. Ayer te vi, vamos a cantar. Ayer te vi. Ayer te vi. Con la Maggi. Levanta el percusión, ¿eh? ¡Ey! Esto bloquean. Este también. ¡Oh! Levantó el percusión. ¡Uuuh! ¡Una mea! ¡Qué nivel, guau! Pasenle el micrófono. Vení. Dale, vení. ¡No! Te regalo... Cinco pesos. No. Diez pesos. No. Veinte pesos. ¡Cien! Te regalo... La Maggi. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡La Pesoni antes! ¡Ah! 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 ¡Me salió el jodri! ¿Y qué? ¡Ah! 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 ¡Ah!